Que tengo la polla en candela y quiero comerte ese A lo loco con su Bien bellaco con su Hasta bajo con su Y aquí en tu suelite con tanto culo Vaya pantalón, vaya pantalón Y por qué tú andas con tanto culo Vaya pantalón, vaya pantalón Hasta que cambie de color el pantalón El pantalón, vaya pantalón Hasta que se quede, hasta que se gaste Vaya, vaya, vaya Me vuelvo loco por tu Qué tanto te haría sin tu Maraja, valga tu Te chingo dejo de lo bueno del perreo De la que va tan solo que le emburro sin miedo No le gusta que la besen, que la agarren por el cuello. No le encanta que la toquen y muñecen. Hoy te ojé. Yo siempre reo, a lo guay yo muñeteo. Vamos a irme el pantalón. 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 Es imposible de hacerlo. Te voy a ir grande y te la quito. Me voy a ir de esto. Me voy de loco pa'l tú. Que tú te harías sin tú. Marallo pa'l ya tú. A ti te crece el culote. Ya no es un culito. Se te ve confiando. Se te ve bonito. Pa' acariciarlo, pa' apretarlo y pa' morderlo. El mundo en el barrio quiere verlo. Oh, yeah. Remenealo, remenealo, remenealo. Páralo pa' atrás. Ya sabes. Vamos a irme el pantalón. Pa' atrás, ra, 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 ra. Pa' atrás, ra, 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 ra. Fra, fra, ra, 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 ra. A lo loco con sus, bien bellaco con sus Hasta abajo con sus, me vuelvo loco con sus ¿Y a quién tú saliste con tanto culo? Voy a pantalón, voy a pantalón Que tú andas con tanto culo Voy a pantalón, voy a pantalón Hasta que cambie de color el pantalón El pantalón, voy a pantalón Hasta que se creme, hasta que se gaste Voy a pantalón, voy a pantalón Me vuelvo a ocupar tú 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 ¿Qué tú te harías sin tú? Marallo, vaya el tatu Me vuelvo a ocupar tú Patrán, 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 patrán ¡Brono! 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 ¡Brono!